La Comisión de Bomberos de la Cámara aprobó en general el proyecto que modifica el Código del Trabajo para fortalecer la protección laboral de los voluntarios de bomberos. En caso de que los organismos dependientes de la Junta de Bomberos dispongan el desplazamiento de voluntarios a zonas afectadas por un incendio, sismo, inundación u otra catástrofe de la naturaleza que afecte a una o más regiones distintas a las que pertenece su respectivo cuerpo o al extranjero. En su caso, el regreso a su actividad laboral será el día subsiguiente del término de la movilización. El empleador que atente contra lo preceptuado será sancionado con una multa de 20 UTM por la inspección del trabajo a beneficio del cuerpo de bomberos al que pertenezca el voluntario. Si el voluntario o voluntaria fuera además estudiante de algún establecimiento de educación, se entenderá justificada su ausencia. La moción resalta que Bomberos de Chile es una de las instituciones más confiables en la actualidad, siendo su labor abnegada y entrega permanente, fundamental para las y los habitantes del país. Su historia va de la mano con la historia de la república y el aporte que dicha labor genera a la sociedad es innegable. Según cifras entregadas por la institución, actualmente existen cerca de 55.000 voluntarios y voluntarias de bomberos, los que se reparten en 313 cuerpos a lo largo de Chile.